Hola, soy Ana Berta Flores, tengo 42 años y vivo aquí en Houston, Texas. Yo solo he cantado en karaoke, fiestas con amigos, pero siempre he tenido un sueño, de poder ser una cantante. Hubo un hombre al que yo amaba, estábamos viendo juntos, tengo talento, mucho talento, y yo le dije que ese era mi sueño, y él me dijo que deje de soñar. Y se atrevió a decirme que esto es para gente joven y bonita, y que yo soy gorda y fea y vieja. Pero esa vez me hirió, y ese mismo día lo troné. Bueno, me hirió bonito porque me inyectó unas ganas como de luchar por lo que quiero, la verdad, pues sí, estoy vieja. Y quiero demostrarle a ese que me dijo que yo no sirvo para esto, que yo también tengo talento, y tengo muchas ganas de luchar por esto que es mi sueño, cantar. Tengo talento, mucho talento. El recuento de los daños, del holocausto, de tu amor, son incalculables e irreparables, hay demasiada destrucción. En el recuento de los daños, me sales debiendo tantísimo amor, que no puedo creer lo que escuché. ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? Oh, no, 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 no puedo reponerme. Es tu forma tan cruel de abrazarme, si sabías que no ibas a amarme, que ganabas, que ganabas con besarme. Oh, no, 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 no. ¿Él sabía lo lindo que cantas? Pues él no había escuchado cantar, pero siempre decía como que, no es para mí, porque pues ya se me pasó el tiempo. Te felicito, lo hiciste muy bonito, me dejaste la piel muy chinita, mi Ana Bárbara. Te doy el paso con mucho gusto. Con mucho gusto. Gracias. Qué valor de ver sobresalido de unas palabras tan fuertes y tan sin sentido de ese viejo loco. Y bienvenida a Tengo Talento, Ana Berta, con gusto. Gracias. Estás como, ¿qué tienes? Te veo así como atacada. Estoy temblando. No me esperaba tantos aplausos. Muchas gracias a todos. Pepe. Ana Berta, cantas muy bonito y eres muy bonita. Me encantó tu voz, una voz impresionante, interpretaste muy padre. Y claro que te doy el paso. Muchas gracias. Acá está la cámara, dile lo que quieras. ¿Dónde está la cámara? Acá atrás. Un saludo para ti, estúpido. Que me diste gorda y fea. Para que veas, lo gorda se quita, pero lo estúpido. Es para ti. ¡Bienvenido! 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 Yo le voy a dar un pez a este señor. ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Bienvenido! 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 Gracias a todos. Gracias. ¡Wow! ¡Ay, no manches! Una persona cuando se sube arriba del escenario sientes cuando una persona trae ángel, una persona trae esas ganas de querer salir adelante. Pues sí, ¿no? Se nota. Y una voz. Me encantó. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!